Y repito, como ya había anunciado varias veces, no, dejo de hablar de política, después me vencía. ¿Qué me dices? Sí, me vencía la responsabilidad, lo he explicado en privado más de una vez. Soy un poco cobarde para dar un giro de 180 grados a algunas cosas, en este caso profesionales, por ese principio básico de que lo que funciona muy bien no lo toques, pero sin decirlo, esperando que se note y de cara al futuro, creo que notaréis que cada vez me implico menos en toxicidad política. ¿Qué sentido tiene estar aquí dedicándole 20 minutos todos los días a esta cutre política, a esta bazofia en la que han convertido la política que yo la entendía como el arte de convivir y de gestionar y que evidentemente el tiempo, la vida, la experiencia y lo agotador que es este en mi país, pues me ha llevado a darme cuenta de que en la medida que se pueda, esto que vivimos actualmente, hay que protegerse una miaja de ello. Y por eso me encuentro tan feliz cuando hablamos de la actualidad política entre risas con el generalísimo Franco, al que estoy eternamente agradecido, he de reconocérselo. Usted y su fichaje para el nodo me han cambiado la forma de entender la política y la actualidad de este país. Ha vuelto usted un demócrata, gracias a mí, buenas tardes. Es que usted emana democracia por todos los lados. Por todos los huesos. Sí, 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 he visto yo que la deja votar a la Geli en sus decisiones. Sí, sí, sí. Buenas tardes, Geli. Buenas tardes, la verdad es que yo estoy muy agradecida porque ahora se ha vuelto muy moderno, ¿eh, don Paco? Claro, claro, claro. Por eso no hay derecho a lo que le están haciendo ya a sus 130 y pico años. ¡Pobre, tucco mío! Claro, que me le dejen vivir a mi pobre. Pero se lo agradezco, se lo agradezco. Usted y el nodo han ayudado a que yo me vaya oxigenando, lo cual no es óbice ni corta pisa, que diría el mítico histórico director de COPE, Luis Hernández Luz Uriaga, para que me permita trasladar de vez en cuando y con calma, más que nada, la preocupación con vistas al futuro, no para la sociedad que yo me voy a tener que merendar, porque yo ya la desayuné, la comí y la merendé, me queda la cena, pero sí porque, pues al igual que muchos de vosotros, pues tengo hijos, tengo sobrinos, y me preocupa, me preocupa que en este país se haya llevado la política a un nivel de vertedero, de vertedero, de falta de pudor, de vergüenza, de escrúpulos, que resulta difícilmente asimilable. A mí hay una cosa, lo he trasladado más de una vez, a mí de todo lo que está ocurriendo en España, de largo, con mucha diferencia, lo que más me preocupa, porque creo sinceramente que es lo más preocupante, y Manuel trabaja en el sector, es lo que está ocurriendo con la justicia, porque a lo mejor mi falta de preparación me llevó durante años a mitificar la justicia, a lo mejor mi falta de conocimiento y experiencia, hizo que durante muchos años yo me creyese que efectivamente la justicia era mi última tabla de salvación como ciudadano de Cantabria, de España y del mundo, quizás porque pensé, siendo consciente, de que los poderosos siempre, pues tienen una justicia un poco más cariñosa, o bastante más cariñosa, que la que tenemos tú y yo como ciudadanos de a pie, pero siempre pensé que nos igualaba un poco más a todos, de lo que me contaba el cura de mi parroquia, que nos igualaba a Dios, no lo sé, igual es que tenía mitificada la justicia, yo sé que siempre ha estado manipulada, al menos en España, yo sé que la politización de la justicia la ejecuta Alfonso Guerra en el gobierno de Felipe González en los años 80, una reforma del 85 en concreto, Yo sé que ese es el momento en el que la justicia de este país pierde la independencia y un principio básico de una democracia, que es la separación de poderes, porque los jueces empiezan a depender de los políticos, en sus ascensos, en su progreso profesional, en su protagonismo público, en su éxito social. Yo sé que ahí empieza todo, por cierto, os parecerá anecdótico, pero fueron socialistas que venían a traernos la democracia los que nos robaron la independencia de la justicia. Y Alfonso Guerra dejó una frase mítica que es la de Montesquieu ha muerto. Tanto el PSOE como el PP han venido politizando la justicia desde aquel momento, es indiscutible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que como todo en la vida, se puede ir a mayores, se puede jugar a mayores. Y en los últimos tiempos, desde que apareció este canalla sin escrúpulos, que soportamos como presidente del gobierno, esto se ha llevado clarísimamente a mayores. Y la ridiculización, humillación y ultraje que se está haciendo públicamente de la justicia y de los profesionales de la justicia ha alcanzado un punto que tristemente me parece, me parece, no sólo que estamos pagando, sino que las futuras generaciones, si ellos no se encargan de arreglarlo, van a pagar con creces en la cuota de su libertad. Todo esto nos hace perder cuota de democracia, cuota de dignidad, de decencia y cuota de libertad. Si ya la justicia no tiene unos mínimos en los que podamos creer, sinceramente creo que comenzamos cuesta abajo el final de una democracia. Los últimos tiempos están siendo terribles, lo del Tribunal Constitucional, lo del Consejo Superior, del Poder Judicial, lo de la Fiscalía General. Hoy, hoy ha publicado el mundo los WhatsApp del Fiscal General del Estado, luego nos lo contará Manuel en el nodo, donde se ve que el Fiscal General del Estado, lo sabíamos, pero ahora por escrito en el WhatsApp, es un cómplice activo de las estrategias del gobierno. Y ha llegado incluso a filtrar información jurídica para favorecer al gobierno y perjudicar a la oposición. Hoy ya nos han publicado hasta los WhatsApp que lo avalan, que lo certifican. Esto, no hay país de Occidente que no conlleve una convulsión de dimisión desde los pies a la cabeza de todo un gobierno. Bueno, hay tantas y tantas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos que deberían provocar una dimisión urgente y que así hubiese sido en cualquier país de Occidente que uno ya ha perdido la esperanza y ha perdido el valor de la caída de un gobierno o de la dimisión o de la presión social para la caída de un gobierno. Todos esos supuestos actores sociales que salen a la calle cuando gobierna la derecha a jodernos la vida simulando que están luchando por nuestros derechos están todos vendidos comprados y callados como putas porque todas sus cabecillas sindicatos y demás se lo llevan cruísimo a cuenta de que los suyos están al frente del país. Yo sé que la mayoría de nosotros nos hemos formado con los valores que nos daban en casa con los valores que nos trasladaban en los colegios principalmente de disciplina educación y respeto aunque fuese a fuego y mucho con Hollywood yo siempre cuento que creo que estamos más influenciados por Hollywood de lo que alcanzamos a imaginar esa es mi percepción y hay una película y una escena y un personaje que forma parte de mi vida y que esta mañana le recordaba pensando en la degeneración de la justicia española y no es otro que Burlán Cáster en la película Vencedores o Vencidos yo a Burlán Cáster cuando aparecía Burlán Cáster en una película subía el volumen ¿por qué? porque era el actor favorito de mi padre y no me digáis a qué edad pero de oírle a mi padre hablar bien de él y de que era su actor favorito pues pues os pasaría a muchos ¿no? lo que era el ídolo de tu padre o de tu hermano mayor yo no lo tenía lo convertías en tu ídolo y a mí Burlán Cáster de niño me volvía loco loco hoy todavía cuando aparece por la tele haciendo zapping me quedo a verle para recordar a mi padre para tener un rato de conexión espiritual con mi padre a cuenta de Burlán Cáster los que recordáis esta histórica película sobre el juicio de Nuremberg la película que ganó dos Oscar plagada de estrellas que que no ganó más porque coincidió con website histórica que arrasó era de un tal Stanley Kramer me ha dicho Enrique Volado esta mañana que era un director de películas de contenido y eso era vencedores o vencidos el juicio de Nuremberg y a mí de esa película yo veía Spencer Tracy y ya me quedaba mirando a la tele encima estaba pues Marlene Dietrich Judy Garland Montgomery Cleave Maximilian Sell el Richard Widmark que era el fiscal de los americanos vamos yo esa película me la habré visto cuatro o cinco veces y el personaje de Burlancaster me encantaba y la conclusión del personaje de Burlancaster se me quedó grabada no sé si lo recordáis Burlancaster era un juez alemán que había colaborado con su trabajo con el nazismo con Hitler y todas las salvajadas que hizo en Alemania y hay un momento de la película donde este juez su abogado que ganó el Oscar a mejor actor Patriar la hostia porque era un desconocido ¿no? Maximilian Sell tenía una carrera en Estados Unidos de hecho él salió de Europa hacia allá y sí, sí él hacía de abogado alemán y le había dado clase el juez en la universidad de derecho el papel de Burlancaster era su mentor era su mentor del abogado y hay un momento en el que el abogado del juez alemán al que estaban acusando de colaboración con los nazis el abogado está interrogando a una pobre mujer judía Judy Garland y ese es el momento de la película para mí para mí es una de las tres escenas de mi vida cinematográfica algunos os acordaréis el abogado a la pobre mujer judía la está interrogando y la llega a apretar de una manera que parece que la está acusando de que por ser judía podía matarla y la cosa de tal manera que el juez que estaba donde los acusados le dijo desde su posición basta al abogado a su abogado porque porque no aguantaba más porque tenía la sensación de que el abogado estaba ejerciendo nazismo contra esa mujer en el interrogatorio y se derrumba el juez y a partir de ahí cuenta toda la verdad me encanta burlán me encanta la película me encanta el reparto me encanta burlán caster y me vuelve loco esa escena y claro una de las escenas de mi vida te deja un mensaje y a mí aquello me dejó el mensaje de joder es que esto es la justicia es que esto es un juez se supone que un juez ama la justicia se supone que un juez es un poco como un médico la justicia por encima incluso de mi vida un médico salvar a un ser humano hasta que no me quede una bocanada de aire es lo que llaman el código deontológico juramento hipocrático en los médicos bien pues joder yo creo que un juez ha tenido que soñar de niño ser juez un juez ha tenido que estudiar esa carrera tan dura y tan exigente porque ama la justicia tiene que ser vocacional puro por eso se me hace tan difícil en estos tiempos en España ver a tantos jueces ver a tantos profesionales de la justicia colaborando con la política traicionando los criterios básicos de aquello que ejercen y que supuestamente defienden que es la ley la verdad la justicia dijo Martin Luther King que peor que el mal y que aquellos que querían imponer el mal eran los que colaboraban para instaurar el mal yo a Pedro Sánchez y a su gobierno de canallas los tengo superados y en las últimas horas y por eso me acordaba de esta película y de esta escena en los que estoy pensando mucho son en todos esos que por fanatismo o por falta de decencia y afán de crecer en la judicatura y tener un puesto un poco más alto son capaces de colaborar con algo que ataca su profesión que ataca el fundamento de su vida que es la libertad la decencia y la equidistancia de la justicia de verdad detesto en todos los ámbitos de la vida a los colaboracionistas cada vez que he visto una película de malos siempre prefería que matasen primero a los colaboracionistas que al propio malo me pasó con 20 balas de Jean Reno que fue matando uno por uno a todos los de la banda que intentaron asesinarle y cuando había matado a todos los colaboracionistas uno a uno se encargó del hijoputa que les había dado la orden pero primero tenía ganas de eliminar a los peores a los colaboracionistas la rabia que he sentido en esta vida en algún conflicto laboral o en algún conflicto personal siempre siempre la he tenido mayor sobre los colaboracionistas del protagonista con el que yo tenía un conflicto detesto a esa gente detesto a los fanáticos detesto a los que se venden por un puto cargo por un puto don por un puto despacho y tristemente en España y en este ataque abierto que se está haciendo la justicia a mi me da mucha más rabia que Pedro Sánchez que el ministro de justicia que la Yoli que la Chiqui que toda esa banda del Mirlitón todos estos profesionales de la justicia que están en distintos organismos y que parecen militantes acérrimos del sanchismo como lo fueron del san del nazismo o como lo fueron del estalinismo y del franquismo ya se decía cuanto peor que Franco eran muchos de los que roquedeaban a Franco y no tengo la más mínima duda detesto a los colaboracionistas así que sepáis todos los jueces todos los fiscales todos los profesionales del ámbito jurídico que por fanatismo o por vuestro puto afán de crecer una miaja y tener la sensación de que sois triunfadores sociales a todos vosotros os detesto infinitamente más que al personaje al que entregáis vuestro esfuerzo en vez de hacerlo a la verdad a la ley a la justicia es decir a lo único que me interesa y me ha interesado toda mi vida la libertad